Hola, ¿qué tal? Este es Alodoc. Un gusto saludarlos de nuevo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos con temas de bienestar y de salud. Hoy elegimos hablar del riñón, un órgano que es vital y que hace un esfuerzo gigante, muy grande en nuestro organismo por liberar toxinas, por desechar todo aquello que no le sirve a nuestro organismo. Por eso hemos elegido hablar de este tema, porque además, durante toda esta semana vamos a conmemorar el Día Mundial del Riñón. Para eso, ¿quién mejor que el médico internista nefrólogo Jorge Rico, especialista en el tema? Buenas tardes, bienvenido. Qué bueno que nos acompañes. Hola, Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Le recordamos las redes sociales para que participen 268, 6030, es la línea telefónica habilitada, y las redes sociales, numeral Alodoc y arroba telemedellín. Correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. Y nuevamente les recuerdo la línea, porque sé que seguramente con este tema va a haber muchísimas llamadas y muchas inquietudes por parte de ustedes que estamos dispuestos a resolverlas esta tarde. 268, 6030. Bienvenidos. Doctor Rico, qué bueno tenerlo por aquí. Usted tiene una hoja de vida impresionante por todo lo que ha hecho por los años y la especialidad que le ha dedicado a este órgano, que es el riñón. ¿Por qué es tan importante en nuestra vida? ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Y primero te felicito por estas iniciativas de programas tan importantes. Siempre nuestro lema debe ser la prevención. Prevención en todas las enfermedades y obviamente mi área es el riñón. Pues de eso vamos a hablar. Qué maravilla. ¿Por qué es tan importante, doctor? ¿Por qué es ese órgano vital al que le debemos dedicar toda nuestra atención? Los riñones son órganos vitales y la palabra claramente lo dice, vital. Vital quiere decir que si no tenemos los riñones, no podemos vivir. Los riñones son órganos que tienen funciones muy importantes. No solamente eliminan los desechos, sino tienen otras funciones que de pronto la gente no las conoce. Háblenos un poquito de ellas. Exacto. Por ejemplo, los riñones controlan el agua. El agua corporal que tenemos nosotros, los riñones se encargan de regularla a través de la orina. Los riñones controlan también la parte de la hemoglobina con una sustancia que produce que se llama eritropoyetina. También tienen que ver con la parte de los huesos, con el metabolismo de los huesos. Y una función muy importante que controla los ácidos que tenemos en la sangre. Nuestro organismo es un constante mar de dinamismo de la parte de los nutrientes, de la parte de los químicos. Y nuestros riñones regulan esa parte de los ácidos que nosotros producimos. Entonces, no solamente elimina los tóxicos, sino tiene todas esas funciones. ¿Cuánto sabemos, doctor, que hay daño en el riñón? ¿Qué tenemos, que estamos padeciendo de algún síntoma de pronto que sea característico de este órgano? Esa pregunta es muy importante. Muy importante porque es que desafortunadamente las enfermedades de los riñones la mayoría de veces son silenciosas. Eso es un enemigo para los médicos. O sea, si todas las enfermedades dieran síntomas, uno las diagnosticará rápidamente. Pero los riñones muchas veces dan los síntomas cuando ya la enfermedad es muy avanzada. Entonces, ese es un problema que tenemos. Pero si hablamos de los síntomas que dan, los riñones dan una cantidad de síntomas cuando ya están bastante afectados. La persona se empieza a hinchar, la persona se pone pálida porque le da anemia, la persona empieza a tener debilidad, sin ganas de hacer nada. Puede tener a veces síntomas digestivos, náuseas, vómitos. Y tiene un síntoma muy importante que indica que ya hay muchos tóxicos en el organismo. Son los síntomas neurológicos. Puede tener cambios en el estado de ánimo, cambios en el patrón del sueño. O sea, se altera el patrón del sueño, irritabilidad, depresión. Muchas veces una persona deprimida es una persona que puede tener un problema de los riñones de base. Bueno, doctora, atendamos esta llamada. Marina Gutiérrez, buenas tardes desde Bello. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por participar. Marina, adelante. Tengo una inquietud. Tengo un nieto que a los 19 meses salió con síndrome nefrótico. Quiero saber qué es eso y qué medicamentos hay para eso, si va a sufrir toda la vida de eso o qué. Gracias, Marina. Hola, Marina. ¿Cómo está? Gusto saludarte. Síndrome nefrótico, ¿qué significa? Significa cuando las personas comienzan a botar una cantidad anormal de proteínas en la orina. Nosotros normalmente botamos cierta cantidad mínima de proteínas. Pero cuando la persona empieza a botar muchas proteínas en la orina, quiere decir que hay una inflamación en el riñón. Y cuando pasa de un valor, se los puedo decir, 3.500 miligramos o quieren en gramos 3.5 gramos, es que la persona pueda hacer un síndrome nefrótico. Cuando hay un síndrome nefrótico, sobre todo en niños, hay que buscar las causas. Y la principal causa en los niños se llama, para que me entiendan un poquito, enfermedad de cambios mínimos. Esa es la principal causa en los niños. Pero el mensaje es, síndrome nefrótico, pérdida de proteínas. Si lo tiene, buscar la causa. Y casi siempre hay unos tratamientos que uno da para eso, si no hay una causa externa que lo explique. Y el tratamiento... Exactamente. Cuando uno tiene un síndrome nefrótico, puede ser un problema del riñón como tal. Nosotros lo llamamos síndrome nefrótico primario, quiere decir que es del riñón como tal. O una causa externa de una enfermedad sistémica, por ejemplo, lupus, enfermedades infecciosas, o varias enfermedades pueden afectar indirectamente al riñón. Si es una causa secundaria, hay que tratar la causa que lo está produciendo. Si es una causa primaria, en los niños es más frecuente la causa primaria, hay que tratar directamente con medicamentos que bajan la inflamación del riñón. Específicamente los más utilizados son las esteroides. Pero doctor, ¿por qué ocurre esto? ¿Pueden hacer entonces con este problema? No, la mayoría de veces... ¿Por qué no se puede desarrollando? Porque usted tiene 19 meses apenas. Claro, la mayoría de veces es un problema adquirido. Y muchas veces se puede controlar. Hay niños que pasan muchos años y muchos años y nunca vuelven a presentar otro episodio. Cuando es secundario algo, hay que buscar la causa que lo está produciendo. En los adultos es más frecuente causas asociadas, en los niños es más frecuente algo primario. Y también nos preguntaba Marina, ¿tiene cura o tiene que convivir el resto de la vida con esta enfermedad? Es muy importante, depende de la causa que le esté ocasionando. Cuando es un problema primario, por lo general, la enfermedad se controla y puede durar en remisión. ¿Qué quiere decir? Que puede durar sin dar ninguna manifestación. La persona puede estar bien todo el tiempo de su vida. Bien, recibimos también a esta hora una inquietud del Nota El Evidente a través de alodoc.tlmedechin.tv. María Arbeláez, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber cuáles son los exámenes de laboratorio o imágenes que debemos realizarnos para saber cómo está el funcionamiento de nuestros riñones. Claro que sí. Esa pregunta es importante porque usted lo acaba de decir. Es un enemigo silencioso, muchas veces no presenta síntomas. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes de rutina que debemos hacer? María, te agradezco por esa pregunta. Gracias a Dios que me la hiciste porque esto es hacer prevención. Un paréntesis, cuando uno previene algo es evitar que pase algo. Cuando uno mira la definición de salud, para que ustedes la tengan en cuenta, es completo bienestar físico, mental y social. No tenemos que esperar a que la persona se enferme para hacer prevención. Y tu pregunta es muy importante porque estamos haciendo prevención. Para saber cómo funcionan los riñones hay exámenes muy básicos, fáciles de hacer, fáciles de acceder y económicos. Básicamente con una creatinina, que es un examen de sangre que en dos horas está resultado, muy económico. Y con un examen que se llama parcial de orina, que es una muestra del riñón o una albuminuria. Con esos tres exámenes podemos saber cómo están funcionando los riñones de una persona. Ya con base en esos exámenes y alteraciones nos vamos a otros exámenes más profundos. Qué bien, Dolores Cardona desde La Ceja. Buenas tardes. Adelante con la inquietud. Buenas tardes. Para preguntarle al doctor, ¿qué quiere decir un riñón con doble sistema colector? Gracias, Dolores. Hola, Dolores. ¿Cómo estás? Para que me entiendas, nosotros tenemos un riñón que es como un fríjol. Y tenemos unos conductos que son los que llegan y los que llegan a por ahí la orina sale de la persona. Tenemos el riñón, tenemos los ureter, está la vejiga donde se deposita la orina y después tenemos la uretra. Entonces, cuando nosotros tenemos un doble sistema colector es que los tubos que salen o el tubo que sale del riñón sale doble. O sea, no es un tubo solo, sino sale doble el tubo. Eso se llama doble sistema colector. Eso es una normalidad urológica que muchas veces no tiene ninguna repercusión clínica en el paciente. En algunos pacientes pueden dar infecciones urinarias, reflujo y otras alteraciones. Pero es para que me entiendas eso. Está el riñón y están los conductos. Cuando hay doble conducto se llama doble sistema colector porque normalmente de cada riñón sale un solo conducto que va a la vejiga. Pero como usted lo ha dicho, esto no tiene una mayor relevancia en la mayoría de los casos. En los riñones y en las vías urinarias hay muchas alteraciones o anormalidades o variantes, mejor la palabra variantes, mejor que pueden explicar y que se pueden presentar sin tener repercusiones. Una de esas variantes puede ser doble sistema colector. Volviendo, doctor, a los exámenes de rutina de los que estábamos hablando hace unos minutos, ¿hay de pronto alguna edad específica en la que uno ya debería comenzar a hacerlo? Porque puede que no tenga ningún síntoma, ¿cierto? Y van llegando a los 30, van llegando a los 40. ¿Hay alguna edad determinada? Y estos exámenes uno se los puede pedir a su médico en la EPS. Es importante que tengan en cuenta los factores de riesgo. Si ustedes son personas que tienen antecedentes en la familia, de enfermedades en los riñones, su papá o su mamá, su abuelo. Si son obesos, si sufren de la presión que se llama hipertensión, si sufren del azúcar en la sangre, si fuman. Cuando tengan estos factores de riesgo, ojalá siempre estudien la parte renal. ¿Por qué? Porque son exámenes muy económicos y con dos exámenes simples podemos saber cómo funcionan los riñones. Si definitivamente no tenemos factores de riesgo, yo creo que a los 45 o 50 años de edad es bueno que hablen con su médico y que le soliciten una creatinina y un parcial de orina para chequear cómo están funcionando los riñones. Porque recuerden que la mayoría de veces son enfermedades silenciosas, un problema, y el segundo problema que es muy frecuente. ¿Saben cuántos pacientes en el mundo hay diagnosticados con insuficiencia renal? 850 millones de personas en el mundo. Eso da una prevalencia. ¿Qué quiere decir? Prevalencia del 10% que quiere decir que de cada 10 pacientes uno puede tener un problema renal. O sea, que aquí en el auditorio, aquí están los camarógrafos, los técnicos, puede haber un paciente que tiene un daño renal y no sabe. Hablemos de esas causas que son las que deterioran los riñones, doctor. Las principales causas de daño renal en el mundo vienen siendo el azúcar en la sangre, la principal causa de daño renal, que es la diabetes, y la segunda causa es la presión alta o la hipertensión. Casi siempre o muchas veces van juntas. Entonces está la diabetes, la hipertensión, la hipertensión es la diabetes, y después en un porcentaje importante siguen unas inflamaciones propias del riñón que se llaman enfermedades glomerulares. ¿Por qué así? Porque el glomérulo es la estructura mínima del riñón. Cuando se inflama se llama glomerulonefritis. Hay otras causas como los cálculos, lo que llamamos juropatía obstructiva en los abuelitos, en los hombres mayores, los problemas de próstata, etcétera, etcétera. Pero hay una causa muy importante y a eso es donde no debemos llegar, es la causa idiopática. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos. Son los pacientes que llegan a urgencias con necesidad de diálisis, no se sabía que tenían problema renal, nosotros los dializamos, pero no se sabe la causa que los llevó. Desafortunadamente ese porcentaje es muy alto, pero haciendo prevención podemos tratar de disminuir esos pacientes. Muy bien, Alejandra Tabárez, desde Robledo, buenas tardes. Gracias por llamar a la DOC. Adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Alejandra, cuéntanos. Bueno, me alegra mucho. Bueno, quería saber si durante el ciclo del sueño se dan deseos de eliminar que afectan el sueño. Por decir algo, iniciando la noche y una vez en la madrugada quita el sueño, o sea, si hay un problema de pronto en el riñón o algo, ya que el sueño se ve interrumpido por los deseos de ir a eliminar. Gracias, Alejandra, por la intervención. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Esto es muy frecuente. Lo que tú estás refiriendo son problemas más de la vejiga y son trastornos de la función de la vejiga. La vejiga es el órgano que se encarga de almacenar y evacuar la orina. Hay personas que tienen problemas, contracciones muy frecuentes de la vejiga. Nosotros le llamamos disfunción vesical y uno de los síntomas puede ser el síntoma que tú estás refiriendo que se llama enuresis, que es cuando uno orina más frecuentemente en la noche y esto puede repercutir alterándote el platón del sueño. Es decir, este es un problema más de la vejiga, del funcionamiento de la vejiga, no tanto de los riñones. Y si hay esta sintomatología, toca hacer estudios, una evaluación por el urólogo, que es el especialista de esta área, y obviamente hacer un tratamiento. Bueno, doctor, lo invito a que vamos a una pausa para unos mensajes y ya regresamos a Alodoc para seguir hablando del riñón. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Seguimos hablando del riñón con el especialista en el tema, el doctor Jorge Rico, internista y también nefrólogo. Vamos con llamada a esta hora, Olga Restrepo desde Río Negro. Buenas tardes, adelante, Olga. Adelante con la pregunta. Sí, señora, adelante. Buenas tardes. Buenas, adelante, Olga. Muy buenas tardes. Mire, buenas tardes. Para hacerle una pregunta. Aló. Oiga, claro que sí. Claro que sí. ¿Tú puedes ponerle tu televisor de pronto? Sí, claro que sí, te escuchamos. Bueno. Lo que quería preguntar, mire, el doctor dijo ahorita que la persona que era hipertensa y tenía diabetes normalmente llegaba a sufrir totalmente de los riñones. ¿En todas las personas sucede esto o es posible que la persona tenga su hipertensión, sea diabética y dure 10 o 15 años o 20 sin aceptar el riñón? Bueno, Olga, gracias. El doctor es el encargado entonces de hacerle como esa claridad. Olga, ¿cómo estás? Bien por la pregunta. Muy importante lo que me acabas de preguntar. La hipertensión y la diabetes o ambas son causas de daño renal, pero no todos los pacientes con hipertensión y con diabetes llegan a tener falla renal. De hecho, te doy una buena noticia. Si tú eres hipertensa o diabética y te cuidas la presión y la azúcar, no tienes por qué tener enfermedad renal. La enfermedad renal se puede prevenir y eso es lo que estamos haciendo con estos programas. Si eres hipertensa y diabética, dile a tu médico que te haga exámenes de riñón y si están bien y tú sigues cuidándote la presión y la azúcar bien, no vas a tener problemas a nivel renal. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo y que quede claro. Son causas, pero no todos los pacientes con hipertensión o con diabetes van a desarrollar daño renal. Bueno, doctor, y como usted lo dice, precisamente estamos enseñando a prevenir y por eso está hoy usted con nosotros. Lo invito a que vamos al monitor, vamos a repasar esos ítems importantes que todos tenemos que tener en cuenta para prevenir daños en los riñones. Además, usted mismo sugirió el título de este programa, dijo salud para todos. Cuidar los riñones, salud para todos. Primero, evitar obesidad, manteniéndose activo. Definitivamente el ejercicio lo recomiendan para todo. Cuida tus riñones, es importante todas estas recomendaciones. La obesidad o el sobrepeso es un factor de riesgo para daño renal. Y no solamente para daño renal. Ojo, la obesidad está asociada con más de 30 enfermedades. Dentro de esta, la enfermedad renal. Si uno baja de peso, está evitando o disminuyendo el riesgo de más de 30 enfermedades. Baja el riesgo de la presión alta, baja el riesgo del azúcar y baja el riesgo del ácido úrico alto y baja el riesgo también de daño renal. Muy importante esta recomendación. Vigilar la presión arterial. Lo dijimos también hace unos segundos, doctor. Muy importante, la presión arterial alta es una de las causas de daño renal. Entonces, ojo, chequeen la presión arterial y controlen la presión arterial. No fumar también es uno de esos factores importantes que podría alterar o dañar los riñones. Y va de la mano como también con el alcohol, ¿no? Con el consumo de alcohol. El cigarrillo es un tóxico o un nocivo directo para el riñón. No se olviden de eso. El cigarrillo, además de da varios tipos de cáncer, entre esos el cáncer pulmonar, el cigarrillo también daña los riñones de manera directa porque afecta los vasos de la circulación del riñón. Sube la presión arterial. Ojo, los pacientes para cuidarse los riñones deben dejar el cigarrillo. Vamos a recibir esta llamada de Sandra Villa desde el Poblado. Buenas tardes, adelante con la inquietud. Buenas tardes, tengo dos preguntas. Señora. La primera es, desde hace más de 10 años vengo sufriendo de cálculos en los riñones. Me han hecho todos los exámenes, para saber si es por alimentos, si es por metabolismo. Los exámenes salen bien, pero sigo produciendo los cálculos y ya no encuentro solución. Y la segunda es, tengo un niño de 3 años, en ese momento está presentando hematuria. Le han hecho ya todos los exámenes, pero todo sale bien. O sea, en su fisionomía no ha cambiado, pero sigue presentando sangre en orina. Entonces, no sé si de pronto es de vejiga o es de riñón. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Primero los cálculos. Bueno, primero los cálculos. Los cálculos son acúmulos de piedras por diferentes alteraciones en nuestro organismo, en la parte interna de nuestro organismo, que se van a producir. Tienen varias causas que pueden producir. Hay un porcentaje bajito que no se sabe la causa. Pero es importante que si te hicieron los exámenes, ojalá de pronto que te los repitan nuevamente. A veces con un solo set de exámenes no podemos hacer diagnóstico. O que tengas exámenes completos. Hay que mirar cómo está el ácido úrico, el calcio, el fósforo. Hay que mirar cómo está el citrato. Hay que mirar varias cosas que hacen parte del metabolismo. Y además de eso, lo más importante es, ojalá, estudiar de manera directa el cálculo para ver de qué está compuesto. Hay unos principios fundamentales cuando uno tiene cálculos. Es básicamente la dieta. La dieta debe ser con abundante en líquidos, o perdón, con buena hidratación. Debe ser baja en sal y baja en proteína. Son como tres principios fundamentales para la dieta con cálculos. Bueno, y el tema del niño que presenta sangre y la orina. Ella preguntaba que si también tenía alguna relación con el riñón o que si era más de la vejiga. Ella se ve que está bien, bien documentada. Cuando uno tiene sangre en la orina, puede ser del riñón o de la vía orinaria. Normalmente cuando hay sangre en la orina, se deben hacer unos estudios que los hace el urólogo. Ecografía y otra serie de exámenes para ver si es de vía orinaria. Si no es de vía orinaria, nos queda la opción del riñón. A algunas personas que tienen, eso se llama hematuria, hay que llegar a hacerle una biopsia al riñón para poder documentar si esa sangre es producida a nivel renal. Bueno, doctor, sigamos con nuestro ejercicio de tips para cuidar riñones. Moderar el consumo de sal. Esto es un vicio que tenemos muchos. Incluso sin probar la comida, ya estamos con el salero en mano. ¿Esto puede afectar directamente también? Miren que son medidas que tienen que ver con los hábitos alimentarios. Es importante la dieta saludable, es importante el consumo de sal y obviamente también el consumo excesivo del azúcar. Entonces la sal directamente se asocia más en las personas de pronto a tener problemas de la presión arterial y si es uno hipertenso ya debe uno restringirla. Y obviamente esto puede afectar también de manera directa la parte de los riñones. Y esta dieta saludable también va de la mano con la buena ingestión de líquidos. Esto no sé si es un mito, pero sí hemos escuchado siempre que hay que tomar mucha agua para una buena salud de los riñones. Esta explicación es muy importante. El consumo excesivo de agua tampoco es bueno. Uno debe mantenerse hidratado. Entonces nos preguntan, ¿cómo debemos hidratarnos? Eso va individual. Cada persona es diferente. Pero lo importante es mantenerse bien hidratados. En general, uno más o menos recomienda entre 2 y 2,5, 2.5 litros de agua. Pero esto va de acuerdo si la persona es deportista, si la persona es de edad, si la persona tiene una actividad física baja. Uno puede regular estos topes de agua. Pero ojo, siempre mantenerse bien hidratado. Sin excesos. Control de orina y de sangre anual. Usted hace pocos minutos también nos contó estos exámenes que son económicos, que deben ser rutinarios. Y finalmente no automedicarse. Bueno, estas recomendaciones sí que es fundamental. A nosotros nos llegan muchos pacientes que se automedican. ¿Qué es lo que más automedica un paciente? Los analgésicos. Y dentro de estos analgésicos, el ibuprofeno, el diclofenaco, el voltarene, el piroxicán, que se llaman aines. Los aines no se pueden automedicar. Son buenos medicamentos, pero tienen sus indicaciones. Pero los aines pueden afectar los riñones. Una de las causas de daño renal es el uso y el abuso de estos analgésicos. Hay antibióticos también que pueden afectar los riñones. En resumen, no automedicación. Bueno, doctor, hablemos un poquito entonces del tratamiento, de estos problemas del riñón, porque escuchamos mucho de diálisis. ¿Diálisis siempre se trata por este sistema o cómo funciona? Bueno, el tratamiento de la enfermedad renal crónica es controlar los factores de riesgo, controlar la azúcar, la presión, el ácido úrico, el colesterol, controlar los factores de riesgo. La diálisis y el trasplante son tratamientos que se hacen cuando el daño renal es avanzado, cuando el funcionamiento global en promedio es menor de un 10 a un 15 por ciento. Ahí es cuando uno hace diálisis o trasplante. La diálisis tiene dos modalidades, la diálisis de la sangre, que se llama hemodiálisis, y una diálisis especial que se hace en casa, que se llama la diálisis peritoneal. Y el trasplante, obviamente, ya ustedes saben, los tipos de trasplante pueden ser de donante vivo o donante fallecido. Una pregunta que me hacen muy frecuentemente es, doctor, ¿llegué a diálisis? ¿Voy a quedarme permanentemente en diálisis? No. No todos los pacientes que van a diálisis van a quedar en diálisis. Los que tienen daño renal crónico, ese que es lento y progresivo, y al funcionamiento es irreversible. Menos de un 10 o 15 por ciento sí van a necesitar diálisis o trasplante. Pero hay pacientes que se les dañan los riñones de manera rápida, abrupta, aguda. Esos son los pacientes que tienen daño renal agudo y muchos de esos pacientes pueden requerir diálisis temporal y después salir de la diálisis. Bueno, doctor, y finalmente una invitación a conmemorar el Día Mundial del Riñón, porque en Antioquia se está trabajando fuertemente y también en Colombia a través de la asociación. Los invito esta semana a celebrar el Día Mundial del Riñón. Nuestro lema es salud renal para todos, por eso es muy importante el título, colombiano cuida tus riñones. Y me preguntan, doctor, ¿qué es eso del Día Mundial del Riñón? Eso es una iniciativa global que se implementó en el 2006, se implementó bajo la guía de una sociedad que se llama Sociedad Internacional de Nefrología y de la Fundación para el Uso, para el Cuidado de los Riñones. Son sociedades internacionales que crearon ese día, ¿por qué? Lo crearon básicamente para tratar de concientizar a las personas de que los riñones son órganos vitales y que hay que cuidarlos. Se celebra el segundo jueves de cada mes de marzo, por ende se va a celebrar el 12 de marzo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer campañas o estamos haciendo campañas educativas en universidades, en centros de diálisis, en clínicas. Estamos invitando a los medios para tratar de hacer una buena medicina de prevención, promocionar todos estos problemas de salud y que la gente tome conciencia de que los riñones son importantes, son vitales y que hay que cuidarlos. Doctor, y además de la prevención también va acompañado este tema de la donación, ¿no? Este órgano que es importante y que cerca de 25 mil personas en Colombia lo están necesitando. Hay que hacer una segunda parte de este tema del riñón y espero que usted nos acompañe para hablar entonces de este tema a fondo de la donación. No, muchas gracias Diana por la invitación, te felicito por el programa. Esto es lo que debiéramos hacer, hacer más programas con fines educativos para tratar de que las personas puedan concientizarse no solamente de los riñones como órganos vitales, del corazón, de los pulmones y así vamos a hacer una buena medicina de prevención. Gracias nuevamente a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos en Alodóca a las 5 de la tarde con un nuevo tema. ¡Gracias!